Gigantes de 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 la costa Liborio y su sensación, Puchigal En la piedra del arco es muy bonito, ahí se divisa mejor En la piedra del arco es muy bonito, ahí se divisa mejor Cuando así yo di la vuelta, pero no, sin motor Cuando así yo di la vuelta, pero no, sin motor Sin motor, sin motor Sin motor, sin motor Sin motor, sin motor ¡Y esto! En la piedra del arco es muy bonito, ahí se divisa mejor En la piedra del arco es muy bonito, ahí se divisa mejor Cuando así yo di la vuelta, tenía bastante caracol Cuando así yo di la vuelta, tenía bastante caracol Caracol, 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 caracol En la piedra del arco es muy bonito, ahí se divisa mejor En la piedra del arco es muy bonito, ahí se divisa mejor Cuando así yo di la vuelta, pero no, sin motor Cuando así yo di la vuelta, tenía bastante caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, 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 caracol Caracol, 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 caracol Gigantes, bebé de la costa Caracol, 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 caracol Caracol, 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 caracol Caracol, 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 caracol Gracias por ver el video.